qué onda amigos morenas y morenos el día de hoy quiero hacer un review el review a la rc200 porque pues ya hace casi dos años que la tenemos y nunca le he hecho un review ni siquiera les he predicado la ficha técnica y yo sé que hay muchas personas que tienen esta motito y pues son recientes que todavía tienen muchas dudas porque es lo normal cuando uno empieza siempre tiene muchas dudas siempre tiene muchas preguntas con respecto a la moto hasta incluso cosas simples como para qué sirve el botón rojo a veces uno no sabe pues nada y aunque leas como que no te queda al 100% no se te impregna la información así que bueno hoy les vengo a traer el review de esta rc200 mi motito mi poderosa que nos ha traído desde tijuana y vamos hasta chiapas ya saben y ha aguantado bastante la verdad que sí porque nos hemos metido por un chingo de lugares entonces amigos empezamos bueno vamos a empezar pues por adelante no por el frente y es que esta motito tiene llantas en la parte delantera con rin 18 medidas 90 90 se le puede adaptar una llanta sinomático nombre se los dejo por aquí y bueno como pueden ver son con rines cromados y muy resistentes eso lo puedo yo garantizar porque vaya que me he metido en baches bastante profundos y los rines hasta el día de hoy no se han doblado ni nada cuenta con un guardafango largo como lo pueden ver y bueno este guardafango bastante poderoso la verdad es que te sirve de mucho porque te ayuda mucho a que no salpique todo el lodo aquí en el motor y la llanta de atrás tiene un guardafango también bastante amplio pero como nosotros le pusimos acá mucho peso pues entonces lo venía mordiendo y como pueden ver ustedes aquí yo le recorte porque pues no y ahorita platicamos de esto pero bueno amigos continuemos la llanta de adelante cuenta con freno de disco la verdad es muy bueno el freno de disco mucho cuidado si es tu primer moto y quieres frenar solo con la llanta de adelante o estás acostumbrado a andar en bicicleta y el freno que es el freno de atrás de la bicicleta lo traes en la mano derecha pues este la moto trae el freno de disco en la mano derecha pero si lo frenas muy fuerte si lo aprietas con fuerza es muy probable que te vayas de boca amigos y muy probable que si no traes un buen casco pues hasta pierdas los dientes otra cosa amigos es que la llanta de atrás pues cuenta con freno de tambor es totalmente diferente es una llanta medida 110 90 es pues bastante poderosa la verdad tiene buen agarre aunque los neumáticos o la llanta en sí pues derrapan ya vamos a hablar de eso mucha gente dice que es mejor que cambia las llantas desde el principio ya vamos a hablar de eso sí sí o si no como pueden ver ustedes yo sigo teniendo las llantas itálica o sea yo no las he cambiado y me han funcionado bien he tenido mis mis problemillas ahí pero funcionan bien volvemos a la parte delantera y bueno es que la suspensión delantera es de horquilla amigo como pueden ver es telescópica invertida y la trasera es vascular doble amortiguador realmente el amortiguador está genial porque pues son de precarga ajustable es decir que si le vas a poner carga lo puedes ajustar y hacer más amplio por decirlo así más más estirado y si no pues lo puedes hacer más angosto nosotros como venimos súper cargados cuando llegamos al taller de costa rica le subimos los amortiguadores también es quizá recomendable cambiar los amigos porque pues siempre pueden haber unos mejores pero sin problema han funcionado bastante bien ahora continuando con las luces pues esta motito tiene un foco de halógeno es el foco original yo ya se lo cambié le compré uno h4 o algo así pero no le quedó bien y bueno ya no se le compré otra porque gasté en ese y ya no supe cuál comprar y estoy en stop en espera también tiene estas luces que son las luces pues las direccionales estas luces son de led nada más el faro principal es de halógeno y en la parte de atrás también tiene luces en led como ven la mía pues está un poquito dañada no o sea nada dura para siempre yo estoy en el momento de cambiarle estas luces por unas de faro quizás unas más perronas pero también estoy en el punto de que pues éstas también sirven o sea son buenas y las cambio las tiro porque nadie me las va a comprar y eso es dinero perdido así que no sé quizás mejor las mande a reparar porque sólo está despegado sólo sé como que se cuartió de aquí como que se rompió el plástico pero fuera de eso sólo yo creo que con pegamento queda aquí le puse silicón pero el silicón no es bueno al parecer porque el calor de la carretera del asfalto y el clima normal pues hace que se despegue pero voy a comprar un pegamento más resistente y yo sé que con eso va a quedar volviendo al principio amigos o volviendo al frente pues tenemos el tablero este tablero en particular está bastante genial tiene ahorita lo voy a encender lo voy a poner la llave para que vean mejor a ver si se ve bueno aquí está en neutral tiene acá para marcar la gasolina en mi caso desde que la compré nunca le funcionó esta cochinada entonces yo nunca sé cuánta gasolina trae el tanque pero como ya conozco la moto pues ya le voy midiendo no además que si tú sabes cuánto trae de gasolina el tanque o sea con cuánto se llena que son con 16 litros y ya sabes cuánto te rinde cada litro pues ahí le vas midiendo no del lado izquierdo tiene un velocímetro y también tiene dos o dos metros el de arriba es para medir los kilómetros totales de la moto en mi caso pues llevo 8 mil 633 kilómetros recorridos desde que la compré y el de abajo es el odómetro que lleva el kilometraje más reciente o parcial este lo puedes poner en cero si tú quisieras y ya lo pues como que lo reajustas y a partir de aquí suponiendo que vas a hacer una rodadita o algún día pues a partir de allá mides cuántos kilómetros te aventaste ese día del lado derecho tenemos lo que es el velocímetro acá pues están las revoluciones por minuto la verdad esto sirve mucho por si no si eres primerizo al manejar motocicleta el velocímetro te sirve al llegar al punto 5 o al punto 6 ya puedes cambiar la velocidad siempre y cuando estés aumentando si vas a bajar velocidad pues obviamente baja la aguja y bajas velocidad tiene también lo que son las direccionales las luces altas el indicador de posición de la moto y el indicador de punto neutro o sea direccionales luces altas indicador de controles de la moto y el neutro que es este este pues solo se ilumina cuando está en neutro obviamente no y ahora amigos lo que traía la moto en sí pues traía este adaptador usb la verdad está muy chingón un bandido por ahí me le cortó acá tiene como una cosilla y y pues lo cortó y yo le puse este cinchito para agarrarlo otra vez porque se cae cuelga más bien y pero funciona bien funciona bien ya ha llovido y este tapón citó le funciona de maravilla acá del lado izquierdo pues tenemos lo que es el ahogador o el ahorcador lo llamarían allá por el sur de latino américa el ahogador y acá tenemos las luces bajas luces altas acá tenemos lo que es el claxon en la no el amarillo es para el cambio de luces y acá tenemos el claxon amigos del lado derecho yo le adapté este otro instrumento que es para también para cargar celulares porque en el viaje regularmente nos quedamos sin batería ya ven que pues no tenemos un lugar en sí a dónde llegar así que siempre nos quedamos acampando y en muchos lugares donde acampamos no hay electricidad porque es meramente la playa así que le puse esto pero ya no funciona este en particular ya no sirve este se lo voy a quitar porque sólo me está fastidiando la batería entonces se lo voy a quitar le voy a quitar toda la extensión que le puse y pues esto no es de la moto en sí yo se lo puse a ustedes si no vieron ese vídeo cuando se los puse o cuando les platiqué eso fue allá en bahía de quino se los dejo aquí el videíto del lado derecho ya saben y bueno del lado derecho del manubrio tenemos lo que es el cortacircuito que es este botón rojo si está así hacia arriba pues este botón no está permitiendo que la electricidad pase y no va a aprender la moto si está hacia abajo va a aprender la moto estas son las luces amigos hasta acá eso quiere decir que está apagado aquí leve aquí están pues todas las luces prendidas esto es bastante sencillo de entender amigos yo creo que pues no necesito explicarles mucho hablemos del tanque como les dije el tanque tiene 16 litros de capacidad dentro de esos 16 litros de capacidad está lo que es la gasolina de reserva que viene siendo aproximadamente un litro y medio el rendimiento aproximado de un litro de gasolina en esta moto es aproximadamente de 27 kilómetros la verdad amigos es que es muy ahorradora yo la he tenido pues con la reserva a veces y me ha llevado bastante les quiero mostrar aquí a ver si se ve bien no sé si alcanzan a ver ustedes esto amigos es cemento mucho cuidado donde dejan la moto yo acá en puerto vallarta pues digamos si nos fuimos a vivir a un lugar que se llaman las mojoneras y bueno acá había unos albañiles donde estábamos rentando y estos cuatro es como que yo les caía mal o no sé y me internaron la moto de cemento todo así le echaron todo tenía cemento todavía tiene algunas partes que ya no le pude sacar porque eso fue de noche y yo me di cuenta hasta el siguiente día en la mañana y el cemento ya se había secado bastante sin embargo pues ya le he dado bastantes lavadas incluso la llevé al taller para que me la lavaran y la lavaron pero hay pequeñas partes de cemento que no se le pueden quitar amigos y bueno afortunadamente eso no le ha afectado nada al motor ahora amigos ya que estamos acá pues en esta posición viendo el motor les quiero platicar que este motor tiene una transición estándar como muchas de las motos chinas o motos de baja cilindrada de este tipo y pues es un motor de cuatro tiempos con 200 caballos de fuerza y tiene enframiento de aire o sea que acá nada más la brisita va a hacer que se enfríe y con eso va a tener la moto a veces no es no es así amigos cuando ruedan bastante es muy necesario que se detengan es muy necesario que hagan paradas para que le den descanso a la moto continuamos entonces amigos pues esta motocicleta tiene cinco velocidades acá está pues la palanca de velocidades la primera es hacia abajo una hacia arriba es neutral y todas las demás son hacia arriba amigos así las cinco velocidades también cuenta con bujía y esa se debe calibrar entre punto cero seis y punto cero siete milímetros si no sabes cómo calibrarla porque la verdad está bastante complicadito si no tienes las herramientas necesarias es mejor que la lleves al taller te la calibran y la pones sin pedos y para qué te complicas la vida les decía esta moto pues tiene modo de arranque eléctrico y con pedal o sea que cuenta con el crán o sea que cuenta con gran amigos como les decía pues el modo eléctrico es este que es el botón corta corriente este la prende y presionamos este botón y se enciende la poderosa y la pagamos pero también tenemos lo que es el crán como se le conoce coloquialmente o más comúnmente o el pedal de arranque que es este amigos y este funciona de maravilla al menos en esta moto en la mía me han sacado de varios apuros como 23 veces se me ha descargado esta motito y pues con esa la he echado andor en esta moto no funciona el ir corriendo y agarrar velocidad para que luego prenda yo lo he intentado muchas veces y nunca aprende pero con el pedal del crán si ha funcionado hablemos hablemos ahora de la batería amigos y es que la batería también es muy importante y una recomendación no la sobrecargues no le pongas muchas cosas esta batería amigos es una batería itálica y tiene pues 6.5 amperes esta moto en particular a mí a mí me ha funcionado de maravilla y pues no le falla casi nada la verdad no le he cambiado casi nada tampoco y bueno como pueden ver también cuenta con parador central que es donde yo la tengo en este momento y también con el parador lateral que es en la pata pues de lado no de este lado amigos también tiene lo que es el filtro de aire el filtro de aire es muy importante que siempre que le haga servicio a la moto lo limpien porque este filtro de aire se ocupa de que pues no entren las impurezas en la moto amigos y eso va a evitar a que tu moto pues tenga fallas o imperfecciones es muy importante que siempre lo limpies este filtro de aire tiene la función de capturar todas las impurezas que existen en el aire para alcanzar la vida útil del motor por lo que se debe cambiar o limpiar en cada servicio o mantenimiento amigos también si no le vas a dar servicio porque le falta mucho pero te fuiste a un lugar bien polvoso te fuiste a un lugar bien aronoso te fuiste a un lugar bien un jodido entonces es mejor que le des ahí una limpiadita porque eso se le va quedando se le va quedando y si esperas hasta que llegue el momento quizás ya sea tarde ahora amigos del otro lado tenemos lo que es el medidor de aceite o el ojo como le llamo yo yo nada más yo no creo que alguien más le llame así pero bueno este medidor de aceite es tal cual eso mide la cantidad de aceite que tiene tu moto es importante que siempre esté arriba del mínimo si ya está en el mínimo eso significa que ya es momento de echar el aceite o de cambiárselo principalmente no en este caso está pues como un poquito arriba de la mitad está bastante bien y bueno esas son una de las cosas que tienes que checar siempre que vayas a rodar con la moto como andas de aceite porque eso te puede ocasionar un gran problema ahora hablemos de la comodidad que tan cómoda es esta moto que tan cómoda es para viajes largos nosotros nos hemos aventado ocho mil kilómetros en ella y el asiento ha sido bastante cómodo no he tenido problemas no he tenido problemas de inglés no he tenido problemas de que me duele el trasero por venir sentado la verdad es que es bastante acochonadito ya no no hay problema quizás sea un poco corto para cuando llevas ahí compañía porque tú vas mero hasta el frente y con las rodillas bien dobladas pero bueno este asiento yo he visto que la mayoría se lo cambia le pone uno así bien tipo chopper con este piel y toda la cosa y se mira perrona la moto la verdad es que si no hay nada que negar pero este asiento es bueno no es de mala calidad funciona bien y ahora hablemos del peso de la moto la moto en si sin gasolina sin nada o sea vacía pesa 126 kilos y puede llegar a aguantar hasta 150 kilos si le pones más peso realmente lo que va a pasar es lo que me pasó a mí una de las cosas otras que se puede tronar totalmente pero si corres con la misma fortuna que yo nada más el guardafrancos va a ser que baje más y por lo tanto cuando topes en un bache lo va a ir mordiendo y eso va a provocar que tal vez tengas un cortocircuito como lo tuve yo y posiblemente que te quede estirado en algún lugar como me pasó a mí así que te recomiendo mira yo tengo todavía el cable aquí no se lo he puesto este es de la lucecita del stop que ilumina la placa así que yo te recomiendo que si vas a ponerle peso la precarga de este lo hagas más largo lo subas más para que este suba y no baje tanto en las en los baches amigos y si no pues ya sabrás ya sabrás qué consecuencias tiene hablemos de una cosa más y es la válvula de combustible o la válvula de reserva como la conocemos todos yo ya hice un shorts aquí en el canal en youtube pero no para facebook y les expliqué que la válvula tiene tres funciones la principal es siempre tenerla hacia abajo la flechita siempre está hacia abajo y eso mantiene la válvula cerrada eso quiere decir que está usando la gasolina principal del tanque principal cuando la flechita está aquí en modo horizontal eso más que nada se usa cuando tienes algún accidente ojalá no lo tengas o vas a tener la moto en reposo la vas a dejar allí por un rato esto ayuda a que la gasolina no pase por el carburador por lo tanto se mantiene más limpio de alguna manera y ya saben la flechita hacia arriba pues abre totalmente la válvula de paso y ahora ya no estás consumiendo gasolina del tanque principal sino gasolina del tanque de reserva que es aproximadamente un litro y medio con los demás amigos yo no he tenido problemas la cadena en lo personal ya se la recorte una vez se la ajustaron dos tres veces o sea se aguardaba se alargaba se estiraba y la ajustaban sin cortarle nada sólo jalaba más la llanta pero ya hubo necesidad de cortarle le cortaron dos eslabones fue bastante poco pero ya era bastante para para seguirlo manteniendo así es bastante peligroso que tengas una cadena muy floja y en esta moto en particular cada 500 kilómetros que tus ruedas debes de ponerle grasa o aceite para que no te ande fallando porque es una de las cosas que te puede ocasionar un serio problema que tengas la moto toda reseca la cadena toda reseca eso amigos no es de motociclistas y nunca dejen de darle el servicio y el amor que merece la moto porque eso es lo más importante si tú respetas el amor a la moto y la moto en sí pues te va a durar no sé no una eternidad pero te va a durar más de la expectativa en lo personal les dije las llantas no se las he cambiado las itálicas ya recorrimos 8.500 kilómetros recorrimos una trayectoria bastante grande bajo la lluvia del huracán nor aquí en puerto vallarta hemos recorrido un montón de playas nos hemos metido en arenas nos hemos metido en montes nos hemos metido en todos lados y la motito ha respondido bien ya están medio cuarteándose los neumáticos las llantas ya es momento de cambiárselas yo lo haré en su momento pero si tú puedes hazlo lo más pronto posible así que mis amigos si les ha servido este vídeo no olviden suscribirse no olviden dejar su like no olviden comentar y muchas gracias por verlo hasta la próxima